Y en la convención constitucional, cada cierto tiempo le pedimos a alguno de los convencionales que vengan y nos ordenen un poco las cosas porque hay mucha información, mucha desinformación a veces está pero filtrada por un montón de variables, algunas son noticias que no corresponden con lo que está sucediendo, otras probablemente son informaciones que pueden ser matizadas a lo largo de otras instancias durante la convención. Y vamos a conversar hoy día una vez más con el profesor Agustín Esquella, gracias por estar aquí Agustín. No, gracias a ti Fernando por esta nueva oportunidad de conversar. Fíjate que yo encuentro de alguna manera sano que de repente después de un cierto tiempo uno pare un ratito, y eso lo puede hacer cualquier persona con alguien que eventualmente tenga información, y diga, a ver, ¿por qué no separamos un poquitito dónde está la alarma de determinadas cosas, dónde están los hechos que están ocurriendo, dónde están las proyecciones de cosas por todavía tomar decisión, y cuándo algo de alguna forma golpea la convención o amenaza la convención con desnaturalizar, si se quiere, lo que probablemente mucha gente creía que debía ser esta convención? Bueno, esto último, Fernando, claramente ya no ocurrió. Por supuesto que esta convención podría haber fracasado en el sentido de interrumpir su labor o de no cumplirla dentro de plazo. Yo creo que está asegurado que la cumplirá dentro de plazo. Claro, el signo de interrogación se produce en relación acerca de si la propuesta constitucional que ella haga va a contar con una aprobación alta o no tan alta de la ciudadanía o con el rechazo. Pero ciertamente este proceso que ya está en su fase final, en los últimos minutos del partido, en los últimos 15 minutos, si pensamos en un partido de fútbol, en los últimos 200 metros, si pensamos en una carrera de caballo, prueba claramente que el cometido se va a cumplir. ¿Con qué calidad, con qué nota final? Bueno, es prematuro decirlo. Yo esperaría que las personas no se formen todavía una opinión apresurada respecto de si aprobarán o rechazarán el nuevo texto mientras no lo tengan delante en forma completa. Una constitución no puede ser juzgada por una u otra de sus normas, menos aún si estas van saliendo de un pleno que está, valga la redundancia, en pleno funcionamiento. Paciencia, espera, por supuesto, seguimiento de lo que estamos haciendo, crítica también de lo que estamos haciendo, porque la crítica externa nos hace bien, como la autocrítica interna, que yo creo que nos ha fallado, también hace bien. Agustín, no cabe la menor duda que en una situación como la que estamos viviendo, en términos políticos estoy hablando ahora, en términos políticos, donde tú tienes un gobierno que recibió una aprobación muy fuerte de la gente para llegar a la moneda, donde tienes una convención constitucional que también desde el punto de vista de la elección de los integrantes tuvo pero una aceptación gigantesca, pero no cabe la menor duda que hay oposiciones legítimas a ambas instancias, hay oposiciones legítimas a los gobiernos y hay oposición legítima a esta convención, hay mucha gente que no quería que nunca se produjese lo que se está produciendo. ¿Dónde tú ves la crítica o la discusión respecto de lo que ustedes hacen que te parece a ti perfectamente legítima y seria y responsable? ¿Y dónde se produce eventualmente el quiebre hacia lo falso, lo enredoso o, si tú quieres, el preparar el clima para lo que podría ser eventualmente una posibilidad de rechazo? Bueno, hay un sector político del país minoritario, creo yo, que está desde el plebiscito de la prueba y el rechazo contrario a la idea de una nueva constitución y eso se nota también al interior de la propia convención, pero en un grupo de convencionales verdaderamente muy limitado. En consecuencia no veo en eso yo una gran amenaza, pero es un hecho que por otra parte, Fernando, nosotros invertimos demasiado tiempo en lo que se llama el primer tiempo de la convención, hasta diciembre del año pasado, enero de este año, cuando cambió la mesa, y en lo que se llama ahora el segundo tiempo, en verdad eso que se llama segundo tiempo, aquel que estaríamos jugando en este momento y ya casi por concluir, en rigor es el partido, porque los primeros meses no propusimos, ni debatimos, ni menos votamos normas constitucionales. Lo empleamos en la reglamentación interna de la convención porque no la tenía, hubo que dársela a sí misma a través de los convencionales y yo creo que cometimos un error al no tener un solo reglamento general de la convención, que lo hay, pero cuatro reglamentos adicionales en materia ética, en materia de participación popular, en materia de asignaciones. Bien, están esas reglamentaciones, se han aplicado y no podemos restarles valor, pero nos llevó mucho tiempo dedicarnos a aprobar esa cantidad de reglamentos internos, restándole en consecuencia tiempo a este momento, desde enero en adelante, que es verdaderamente el partido a que fue convocado el equipo de la convención constitucional. Mire, por favor, pónganse de acuerdo, ni más ni menos que por dos tercios, en la votación de normas que integren una nueva constitución para el país, dentro del plazo máximo de un año, que es un deber que debíamos cumplir, y además que sea el texto de una constitución completa, porque hay el riesgo, o ha habido siempre el riesgo, yo creo que ya no existe, de que no terminemos con la propuesta constitucional que se espera de nosotros, pero sí hay el riesgo de que esa propuesta sea incompleta, es decir, que algunas materias que deberían estar en ella no lo estén. En fin, estamos en la fase final del partido o de la carrera, según hagamos la analogía con el fútbol o con la hípica, estamos trabajando de una manera muy intensa, por momentos frenética, eso no es bueno, porque necesitaríamos más pausa de pronto, pausa para una mayor reflexión, estamos votando permanentemente en las comisiones, estamos votando permanentemente en el pleno, sí, de eso se trata, pero a una velocidad y con una intensidad que no condice bien con la cantidad y calidad de la reflexión que tú tienes que poner en los documentos previos que han de ser estudiados antes de participar en una votación. Bueno, pero las cosas son así, y está bien que trabajemos con gran intensidad, aunque al final lo que el país nos va a preguntar no es cuántas horas al día trabajamos, que en verdad son muchos, incluidos los fines de semana, nos va a pedir cuál es el texto que usted me propone. Y en ese sentido, claro, tenemos una incertidumbre, el siglo XXI por lo demás es el signo de la incertidumbre, es la palabra que mejor lo define, de manera que no tener incertidumbre en cuanto al resultado final de un proceso constitucional, es imposible sustraerlo a la característica principal de los tiempos que vivimos a nivel individual, creo yo, a nivel del país y a nivel planetario. Incertidumbre, tenemos que vernosla con ella, pero también no llevarla al extremo de sugerir siquiera que al 4 de julio no habremos completado la tarea de la mejor manera posible. Agustín, es que ya hay un punto que yo he repetido varias veces, y lo voy a volver a hacer solamente para ponerlo como empujoncito de la pregunta, que tiene que ver con los cambios. Por definición, la ciudadanía quiso tener una convención constituyente y por la misma lógica de lo que estaba en juego, esa convención constituyente iba a crear una constitución que iba a diferir en determinados momentos y determinadas cosas de la anterior. Si es que hubiese querido que la anterior continuara, tenía la opción de votar rechazo y se seguía con la anterior. No, se quieren cambios, nadie duda de que se quieren cambios. ¿Cómo se ponderan dentro de la convención determinados cambios que eventualmente pueden ser incluso, pueden magullar la cultura, las certidumbres clásicas que tenemos? Por ejemplo, si es que alguien quiere cambiar el sistema político de gobierno, o quiere cambiar la forma de escoger los jueces, te pongo un ejemplo. Mucha gente podría decir, mira, es que yo siempre he vivido con la forma anterior y que me la cambien, puede ser... ¿Dónde está el límite de los cambios que te parecen a ti sensatos a los cambios que te parecen insensatos? Bueno, partamos por el hecho inequívoco de que la constitución actual, la constitución de 1980 con sus muchas reformas que tuvo, está vigente, pero no está viva. Eso quedó claro en el plebiscito en que el 80% del país dijo, quiero una nueva constitución. Pero esos mismos que dijeron, quiero una nueva constitución, desahuciando desde el punto de vista político y moral también la constitución del 80, no obstante que esta subsista vigente hasta hoy, no dijo necesariamente por esa vía que iba a aprobar cualquier propuesta constitucional que se le entregara por la convención constitucional que se formó. No, mira, yo tengo la convicción de que si una constitución nueva de un país puede ser reformista, transformadora o revolucionaria, esta no será ninguna de las que yo nombré en primero y tercer lugar. No será una constitución meramente reformista, no será tampoco una constitución revolucionaria. Y el país no aceptaría, creo yo, ni lo uno ni lo otro. Va a ser una constitución transformadora, es decir, algo más que una constitución meramente reformista del estatuto constitucional actual del país, pero que no va a alcanzar, por fortuna, creo yo, la condición de revolucionaria ni refundacional, porque el proceso constituyente se está llevando de acuerdo con las reglas de la democracia. La democracia es distinta de la revolución. El país, a través de los plebiscitos que hemos tenido y del proceso que estamos teniendo, eligió, y eso hay que defenderlo siempre, la vía institucional, no la vía insurreccional. Ahora, ¿cuán transformadora va a ser? Es la pregunta del millón, ciertamente. Transformadora va a ser incluso a nivel de lenguaje. Nos vamos a encontrar en la próxima constitución, a lo menos con palabras que no estábamos acostumbrados a utilizar, pero que corresponden a realidades que también a veces no queremos ver. Bueno, ¿cuán transformadora? Yo creo que va a ser bastante transformadora, pero sin alcanzar, espero, un maximalismo que pase por encima de lo que se puede llamar el sentido común chileno. No tenemos por qué ligarnos fuerte ni vinculantemente a las tradiciones chilenas, pero tampoco es del caso romper abruptamente con ellas. La virtud de la prudencia, tú no eres prisionero de tus tradiciones, de tus maneras habituales de pensar, pero a la vez no tienes por qué romper con ellos de una manera demasiado abrupta. Entonces, yo espero que en este sentido, esta tensión entre tradición y transformación, esa tensión, la nueva constitución la refleje, pero también la resuelva bien. Ahora, Agustín, dentro de ese contexto que acabas de plantear, tienes por primera vez cosas que son bien interesantes de observar. Tienes por primera vez a lo que podríamos denominar los partidos clásicos políticos con representaciones relativamente moderadas. Tienes un empuje brutal de convencionales que emana de distintas facetas desde los independientes y las distintas autonomías. Tienes caños reservados para los pueblos originarios. Tienes paridad. Y por lo tanto, la acumulación de esas condiciones te da una reflexión, pero totalmente distinta a las reflexiones que las institucionalidades parecidas han tenido durante, bueno, prácticamente toda la vida republicana. ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué tanto hay impulsos de, voy a poner título, de revancha? O sea, quiero meter mi causa aquí. Yo soy, vengo por una causa y quiero meter mi causa aquí. O gente que dice, mira, aquí hay que hacer la cosa ponderadamente, muy tranquilamente. Ya veremos más adelante en el Congreso cómo las leyes van mejorando las situaciones en tal sentido. ¿Cómo se mezcla un grupo de personas que nunca en la historia del país se había juntado en esas proporciones y con esa distribución para hacer algo conjunto? Bueno, ciertamente la composición de la Convención Constitucional tiene una gran diversidad desde muchos puntos de vista, particularmente desde el punto de vista generacional. La edad promedio es 45 años. Ahora, uno podría decir que a raíz del momento en que se eligieron los convencionales y a raíz también del sistema electoral que se les aplicó, esta diversidad patente que hay al interior de la Convención puede no replicar de manera muy fiel o muy completa la diversidad política que hay en el país. También enhorabuena porque las sociedades abiertas se caracterizan por la diversidad, no solo desde el punto de vista político, sino desde muchos otros puntos de vista. Pero independientemente de cuánto refleja o no la composición de la Convención Constitucional, la diversidad del país, la diversidad de todos los que somos chilenos, yo creo que ha sido algo positivo el que se muestre esa diversidad. Por cargada que pueda estar en un sentido o en otro. Los partidos tienen una presencia muy disminuida, es cierto, pero eso pasa también en la sociedad chilena. El problema es que las agrupaciones partidarias dentro de la Convención, los colectivos que se relacionan directamente con partidos políticos, a mi juicio, y esto lo digo críticamente, han mostrado dentro de la Convención los mismos ripios, las mismas malas prácticas, creo yo, que han mostrado los partidos políticos tradicionales y que han sido la causa de su debilitamiento e incluso de su abierto desprestigio en este momento. Es decir, yo habría esperado de los movimientos y partidos políticos representados en la Convención no que dejaran de hacer política porque en una Convención que va a proponer una nueva Constitución Política de la República de Chile lo que se hace es política. Pero yo tenía la esperanza, a veces lo logramos, pero a veces no lo logramos, de que esa manera de hacer política dentro de la Convención estuviera un piso más arriba o quizás dos o tres más arriba que la manera de hacer política común. Es decir, no podemos permitirnos en la Convención, cosa que nos ha pasado de repente y hago la autocrítica, que hagamos política dentro de ella como se hace política a propósito del cuarto o quinto retiro. Yo entiendo que la política tiene prácticas como las que se observan cuando se discute un cuarto o quinto retiro. Pero nosotros tenemos un cometido muy superior puesto por la ciudadanía. Se puso en las manos de 155 convencionales, no el retiro de un millón o más de los fondos previsionales. Se puso el futuro del país porque las constituciones duran. Esta Constitución, por supuesto, que va a tener reformas, modificaciones, tal vez mucho antes de lo que pensamos. Una vez que entre en vigencia, si es que gana el apruebo, no va a ser reemplazada íntegramente de manera próxima. De manera que también hay que contar con los ajustes futuros que se le hagan a esta nueva Constitución que va a distar de la perfección. Pero yo lamento de verdad observar con más frecuencia de la que habría esperado que comportamientos políticos al interior de la Convención repliquen de una manera rutinaria y pobre la manera común de hacer política. La política no es el reino de las virtudes. Al hacer política no surgen precisamente los mejores sentimientos del corazón humano. Claro que yo digo por qué tienen que surgir los peores. Uno sabe lo que es la política, disputa por el poder. Pero cuando estás haciendo política con un propósito que ni más ni menos proponer una nueva Constitución y por primera vez en la historia de Chile que emana de un órgano elegido por votación popular pues la responsabilidad es muy grande. Entonces, claro, quizás los que militan en colectivos o en partidos políticos dirán que yo estoy hablando desde mi independencia partidaria porque nunca he militado en un partido ni lo hago ahora aunque no soy enemigo de los partidos políticos. Pero sí uno demandaría y todavía tenemos tres meses por delante donde podemos cuidar mejor la calidad del trabajo político que estamos haciendo dentro de la convención. No sólo la calidad técnica del trabajo, no sólo la calidad final de la propuesta de texto constitucional que vamos a hacer sino también la calidad del habla y el escucha que son indispensables dentro de la convención. En eso por momentos hemos estado al debe. Hay que ser autocríticos y cuando yo he hecho y hago críticas a la convención lo que en verdad estoy haciendo son autocríticas porque yo formo parte de ellas. Pero, Fernando, ninguna persona, ninguna organización humana, ningún país mejora si no es a partir de la autocrítica. El peor enemigo para que una persona mejore sus rendimientos profesionales o personales o para que un país hacienda o para que una organización cualquiera mejore es la práctica consciente de la autocrítica. Yo digo que lamentablemente en Chile campeones de la crítica somos muy deficitarios en materia de autocrítica y yo creo que eso en la convención también se ha visto reflejado. Si hubiera un campeonato mundial de la crítica no me cabe ninguna duda que Chile se queda con la copa todos los años. Pero a un campeonato mundial de la autocrítica no clasificaríamos nunca. Yo creo en la autocrítica no como una manera de flagelarse, de hacerse daño, mira lo mal que hemos hecho esto, lo hemos hecho... No, como un método, como un método permanente y reflexivo de trabajo que te advierta de cuándo te equivocaste, cuánto te equivocaste y qué puedes hacer en el futuro. No para hacer las cosas perfectas que nunca lo conseguiremos en ningún plano de la vida, pero sí para hacerlas mejor. Déjame hacerte la última pregunta, Agustín, respecto de tu percepción de qué tanto crees tú si todas las cosas siguen como están y se produce todo lo que se tiene que producir en términos de la convención. ¿Qué tanto crees tú que va a haber dentro de la convención una, llamémosla así, un consenso mucho mayor de lo que probablemente fueron las condiciones de ingreso en la convención por parte de los distintos convencionales? Porque ustedes conversan entre ustedes. Yo siempre cito este viejo aforismo ruso de la rusa antigua, de la rusa muy antigua, que dice cruza el umbral de mi puerta y siente como se derrite el hielo. que es básicamente una metáfora de conocerse para poder sacar una, qué sé yo, una correcta evaluación del otro con el cual yo tengo un trabajo conjunto. ¿Qué tanto eso ha existido? ¿Cuál ha sido esa evaluación? ¿Y qué tanto eso puede asegurar que hay un consenso mucho mayor que las posiciones políticas que cada cual tiene en la convención? Mira, no partimos bien en esto, Fernando, y hay que reconocerlo. Por lo demás, ya han pasado nueve meses para desconocer que partimos a los gritos. La constitución de la convención el 4 de julio del año pasado fue a los gritos y eso lamentablemente pudo marcar lo que podía ser una constante en la convención. No lo ha sido, lo cual no excluye que haya frecuentemente momentos ásperos que son comprensibles, pero también algunos momentos que son más que ásperas, que son enfrentamientos verbales, despectivos entre distintos sectores políticos con unos grados de agresividad que no nos hacen bien. Estamos todos afectados por un proceso que estamos llevando a cabo con intensidad, con celeridad. Podemos entender ver los desmadres de unos u otros convencionales que se tratan mal entre sí, pero es innecesario, sobre todo que un sector acusa al otro de faltas de ética, este a su vez acusa al anterior de lo mismo. No podemos estar en ese ping-pong moral interminable. Lo que a mí me alienta, Fernando, de verdad, es que el Pleno, sobre todo en las últimas semanas, ha sido un buen rasero para aprobar con mucho cuidado algunas normas, rechazar definitivamente otras que quedan fuera de la discusión constitucional y devolver a las comisiones de origen algunas que no están para ser aprobadas, pero que tampoco ameritan como para que se las excluya del debate constitucional. El Pleno está cumpliendo su labor, yo espero que la siga cumpliendo, más bien estoy seguro que lo seguirá cumpliendo, pero ojalá con todavía mayor estrictez lo que le terminemos proponiendo al país no puede responder a los gustos personales de algunos egos individuales y colectivos que hay dentro de la convención que de pronto parecen estar más interesados en la huella personal o colectiva que van a dejar en el texto que este texto sea realmente representativo sino de todo el país porque eso será muy difícil de la gran mayoría del país. Siempre hay oportunidad y tiempo para mejorar. Tenemos poco tiempo para mejorar porque nos quedan solo los tres meses de un plazo de un año, pero estamos también en el momento estelar. De manera que yo no descarto la posibilidad de que mejoremos, más bien tenemos el deber de hacerlo y tenemos que seguir actuando en el pleno para darle el pase por 103 votos solo aquellas normas que desde el punto de vista de su contenido y de su forma estén como para presentárselas al país orgullosamente. Lo que no esté a la altura de ese estándar debe volver a las comisiones y eso está resultando para que mejoren la presentación de las normas y aquellas que realmente porque ha habido algunas pueden estar en condición de disparate realmente salgan del debate constitucional porque el país no espera solo que cumplamos el cometido que colocó en nuestras manos y que lo cumplamos dentro de plazo. Espera que lo cumplamos bien, no a la perfección, pero lo mejor posible y a eso tenemos que apuntar y disponemos del tiempo pero al tiempo que nos queda que es poco hay que sumar sobre todo una disposición como la que yo describo y hasta predico dentro de la convención a veces con buenos resultados no siempre porque claro muchos jóvenes me ven como lo que soy un hombre mayor un profesor universitario de provincia que de repente habla con mucha vehemencia pero cada cual tiene que jugar dentro de la convención el papel que le corresponde y yo creo que estoy jugando el que me corresponde sin mucha influencia ciertamente porque cuando la edad promedio son 45 años un hombre que ya sobrepasa los 70 y que está más cerca de los 80 que de los 70 bueno tiene naturalmente una influencia limitada pero yo me siento bien me siento cómodo de repente mi ánimo oscila cambia está arriba está abajo está en el medio es natural la tarea es sumamente compleja y no podemos sorprendernos de esa complejidad y de cómo afecta el ánimo de los convencionales y el ánimo del país yo me imagino que montones de cosas que acabas de decir son pertinentes también para un montón de otros convencionales de todo tipo e incluso personas que provengan de sectores muy distintos al tuyo universitario porque de alguna manera esta es una prueba de temperamento también es una prueba de racionalidad sobre la base de tareas que van a ser juzgadas nada más y nada menos que por 15 16 millones de personas claro tú mencionas una palabra clave Fernando pero que está la baja en Chile y en el mundo y que es muy preocupante racionalidad hay un espíritu no muy racional de pronto en nuestros debates locales pero tampoco en la situación mundial se ha producido una sobrevaloración del mundo de las emociones en desmedro de la reflexión y la racionalidad pareciera sobre todo algunos jóvenes que comportarse racionalmente es comportarse de manera fría distante no comprometida no hay bondad en la racionalidad mientras más racionalmente nos comportemos en nuestras relaciones interpersonales familiares de amistad o dentro de una convención constitucional seremos mejores o sea la racionalidad no está reñida con la bondad colabora a ella no somos mejores porque somos más sentimentales yo digo seamos emotivos siempre pero nunca sentimentales y de pronto en la convención hemos tenido arranques sentimentales un tanto ruborizantes creo yo que hablan del fenómeno que te estoy describiendo pero que no es exclusivo de la convención tenemos que tener más contención emocional y mayor actividad reflexiva e intelectual te dejo invitado para después de estos tres meses muy bien y para reflexionar probablemente también con más personas para poder no claro cuenta conmigo porque los convencionales seguramente nos vamos a alinear de manera distinta obvio en relación con la defensa o no del proyecto de constitución y tanto mejor si no estoy yo solo sino con otros tres o cuatro para tener una buena discusión muchas gracias por haber estado con nosotros nada al contrario